Buenas, Event Hunter nos confirmó que estos accesorios serán próximamente gratis. Hay otro más filtrado, pero no se sabe si será gratis o no, ya que Event Hunter no lo mencionó. El evento de Vance reveló estos dos accesorios y una prenda, pero de momento no se sabe si serán gratis, ya que sí miramos la experiencia del evento. Dice que estemos pendiente de Santa porque estará llegando el 1 de diciembre con premios. Posiblemente esté hablando de esos. Y para terminar, solo por hoy hay un descuento del 20% en las tarjetas de regalo de Roblox, así que si gustas comprar alguna, lo dejaré en la descripción del video. Bueno, chao.